Una dictadura comunista, Juan... El señor Fimo está de acuerdo con el foro de Sao Paulo y es de todos los cultos, las personas inteligentes e informadas que el foro de Sao Paulo es marxista-leninista y matemáticamente están ejecutando un plan que está avanzando rápidamente hacia la instalación de una especie de Venezuela del Norte. Perdón, Juan Pablo, ¿en qué momento el foro de Sao Paulo se declaró marxista-leninista? Sí, sí, lo conozco muy bien, lo conozco muy bien y en ningún momento ellos se declaran marxistas-leninistas. ¿Perdón? ¿No se declaran marxistas-leninistas el foro de Sao Paulo? Gracias. Gracias. Gracias.